...de Pumuki, y también otra vez la madre que te la parió, por todos los amigos, oye, estoy bebiendo, pero que estoy bebiendo yo a todo esto, por todos los amigos, la gente que nos aprecia, y los que no nos aprecian también, salud, que es lo más importante hoy en día. Y a vuestra salud, otra vez de nuevo, Pumuki brinda cara arriba, para abajo y para adentro, aunque no pueda, pero bueno, sí debe, pero no puede. Bueno, todo eso, ¡Hala! ¡Feliz 2016 de nuevo!